No, baby, no, no soy quien creas Te muestro lo que quieres ver Suelo mentir y eso lo sé Quisiera dar lo que pites Pero lo siento, no hay amor Te mentí al fingir que así Dele, pero debo decirte que Tengo mala sangre para dejarte ir Y aunque me corra sangre No quiero perderte Hay tanta sangre Y tú sigues aquí Quisiera aunque yo sangre Besarte y perderte No, duele, no sé Te voy a aceptar Soy el mejor en engañar Y hacer sufrir sin pestañear A quien quiero en su puesto No te digo no Ya me da igual Si estás y bien eso te pasa No sigas pues Debo decirte que Tengo mala sangre No sé dejarte ir Y aunque me corra sangre No quiero perderte Hay tanta sangre Y tú sigues aquí Quisiera aunque yo sangre Dejarte y perderte No Oh, baby Vete y ya no vuelvas nunca No Oh, baby Pues no merezco lo que me das No Oh, baby Vete y ya no vuelvas nunca No Oh, baby No Oh, baby No Tengo mala sangre Para dejarte ir Y aunque me corra sangre No quiero perder Hay tanta sangre Y tú sigues aquí Quisiera aunque yo sangre Odiarte y perderte No Oh, baby Quisiera aunque yo sangre Baby Y aunque me corra sangre No 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 Oh, baby No 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 Quisiera aunque yo sangre Baby Y aunque me corra sangre No 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 Baby, vete ya, no vuelvas nunca, no Darle no, let me know, my baby Vete ya, no vuelvas nunca, no Más nunca, no, 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 no Más nunca, no, no, no